Bueno a la culebra loca, no griten que es peor No griten que es peor Dios, ahí vemos a Jenny Espectacular modelo Muy bien, muy bien, sexy Viendo la cámara así en plan Dios Qué bendito problemita Bueno aquí vemos a Leomar Alvarado, ahí la pueden seguir, a la productora Todo el mundo preguntando, Leomar, Leomar Ahí está el Twitter Es mi primera presentación, como la señora chica pero con tu ropa en vestida Después te vas a dirigir, te vas a capear Y aquí vemos a Jenny, Dios Se trata de ser natural Y este cómplice Ya lo has hecho antes, has venido a casting Daisy Ro, otra espectacular modelo Y atención, sigue el casting Y no se imagina la malvada Hola, ¿cómo estás? La rata loca ¿Cómo es tu nombre? ¿Geraldí? Ok, ¿Geraldí qué? ¿Por él? Ok, ¿Geraldí? ¿Eres muero? Ya te voy a atender Ok, el malvado David De los gaiteros del abusadorcito Risa, mi reina, risa Risa, risa El hombre de los lentes y la óptica Bien sensual, bien sensual Ok, eso es lo que queremos ¿Ah? Ok Bueno y sigue el casting Está bien, está bien, está bien Está bien, mi reina Ok, Leomar, por favor Listo, gracias, Jenny Y llamamos a la víctima ¿Quién el número? Sí, caíse, pero vestido Top 8 El número Bienvenida Y vemos el vestido de piel de culebra cromada Vamos a hacer unas tomas así Trata de ser lo más natural posible Ok Necesitamos sensualidad Leonardo te está viendo allá arriba Ok Vamos a decir más que todo Eso van a ser Que lloren en la playa En la piscina Entonces queremos Le dicen que Leonardo Padrón La está chequeando arriba Ahorita No es coronel El hijo de Chuchi No Bueno, atención Una de espaldas y viéndose la cámara Ajá Y vemos a Geraldine Oh Y el grande Espectacular Él puso Y no es Agustín Guevara Eh Atención Oh No estoy borracho Es una imagen triple Ok Con mi burrito sabanero Voy camino Te ves Vamos a repitir Esa toma otra vez Esa que hiciste oriza Ajá Esa misma Pero haciendo así Otra vez Dios Oh El ninja Qué loco No griten Que es peor Atacando Ok La frase más pegada Que calcomanera de fiscal Ahora una toma Con un traje de baño Ok Por favor Ok Producción a nuestras muchachas Que se pongan a tiro Si están amables Aquí te cambian Calma Y aquí vienen Aquí vemos Vamos a apuntar Que comer Repite me dice Lo que hicimos ahí El espejo El buceo total Y atención Ahí vienen No griten Que es peor Atacando No, no, no La primera toma La primera toma Dios La de Closote Estuvo muy bien Con el cabello Pecito Más luz al final Oye Cuántas chicas quedan Quedan siete chicas Más o menos Vamos a lo más rápido posible Ok Chévere Todas están bellísimas La toma del rostro La tienes Y el malvado de Eric Puseando con la cámara Un poquito de Te va a castigar Tu señora En casa perverso Y tus hijas Más iluminación Necesito más iluminación Atención La rata Vean el susto De su vida Y el gran grito ¿Te eres la toma, David? Sí, sí, sí Ya está bien con el vestido ¿No? Todo quedó bien Arreglalo de las dos Repísteme eso Por favor Cuidado ¡Ay, Dios mío! ¡Caido! 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 Ahí te íbamos a hacer Un castig Pero bueno Malvada ¡Caite! Y ya sabes Bienvenida Que locura Y ya sabes Para la próxima No griten Que es feo Perversa